Prashat Balak, capítulo 25, versículo 6. Prashat Balak, capítulo 25, versículo 6. A sus hermanos, capítulo 25, versículo 6, se acercó a sus hermanos con una Midianite, con una mujer de Midian, a los ojos de Moshe y a los ojos de todo el pueblo de Israel, con Beimah, Beimah, Bojín, ¿qué dice ahí? En la entrada de la puerta. ¿Qué es lo que dice ahí? Jesús lloraba a la entrada de la tienda. ¿Quién? Moshe y Moshe y Moshe, Moshe Rabenu, que estaba llorando. En la tienda de la cita. O sea, en el Mishkan. Sí, lo que pasa es que Moshe Rabenu no sabía lo que hacer. Cuando vio esto, no sabía lo que hacer. Entonces lloraba. Dice, y vio Pinjas, el hijo de Lazar, el hijo de Arona Cohen, y se levantó delante, en medio de toda la congregación, con una lanza en la mano. No, no, no. Simón, Simbrí, estaba con esta Cosví, que era una hija del rey de Moab, porque no era de las Midianitas cualquiera, era una princesa, y estaban las dos ahí a la vista de todo el mundo, haciendo lo que no se debía hacer, y él los atravesó con la espada. Ella iba a seducir a Moshe, pero... Él no se iba a seducir a Moshe, yo estaba con el otro, estaban los dos haciendo la ocasión. No, 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 no es eso. La cuestión es que vino, los atravesó con la lanza y los levantó. Entre los dos milagros que se produjeron, no, pero primero, está escrito cómo llegó el azar, cómo llegó Pinjas, cómo llegó Pinjas frente a ellos. Ellos estaban en la tribu de Simón. Toda la tribu de Simón estaba, ellos estaban en medio de la tribu de Simón, haciendo eso. Dice que Pinjas, él se levantó, es la tribu de Levi, entró al campamento de Simón, y él venía, la lanza esta la desarmó. Se puso la parte de hierro de la lanza, la puso dentro de la ropa, y el palo de la lanza lo usaba como bastón. Entonces le dijo, le dijeron, ¿qué venís a hacer acá? Y él dijo, ¿acaso la tribu de Levi es más que la tribu de Simón? Yo también quiero. Dijo, ¿ustedes están de fiestas? Yo también quiero. Entonces lo dejaron pasar, lo dejaron pasar, y entró. Entonces dijeron, ah, bueno, si el azar, Pinjas, hijo del azar a Coen. Bien, él va a ser a ver con nosotros, quiere decir que todos podemos. Entonces fue, cuando llegó ahí al lado, armó la lanza y va. Ahora, está escrito entre los doce milagros, si ellos dos se hubieran separado, él no podía hacer nada, iba a ser un giluración tremendo todo esto. ¿Por qué? Porque él podía matar a ellos dos en el momento que estaban con las manos en la masa. Si no, no podía matarlos. O sea, si se separaban los dos, él ahora no podía matarlos. Si lo mataba era un asesino. Es porque estaba en pecado mismo. Tenía que, en el mismo pecado. Ahora, la lanza no se rompió, la lanza los atravesó, él los levantó con la lanza. No se le vinieron toda la tribu de Simón encima a matarlo. Pero, fueron o seis o doce milagros, que si Dios quiere los vamos a ver la semana que viene. Pero, Pinjas se jugó la vida. No solamente el acto de valentía que él le preguntó a Moshe, le dijo, ¿qué hay que hacer en un caso como esto? Moshe se quedó callado, agarró y dijo, no, no, ya está. Como Moshe no contestó, él agarró y fue y lo hizo. Pero no solo eso, sino el sacrificio de que cualquier falla, cualquier pequeña falla que hubiera en todo lo que hizo, significaba que, oh, oh, lo juzgaban y lo mataban, o lo mataban antes de juzgarlo. Y, se la jugó, y fue, él, ¿qué dice el versículo? Y fueron los muertos en la epidemia esta, porque Hashem estaba matando a todos los que estaban con mujeres. Y fueron los muertos en la epidemia 24.000. Y acá dice que en el momento que él atraviesa a los dos, terminó la epidemia. Terminaron de morir. ¿Por qué? Porque en ese momento el que estaba, se despertó y se dio cuenta de lo que estaba haciendo, y todos se separaron. Cuando vieron lo que pasó. En ese momento, en ese momento. Y después de todo esto, después de todo esto lo despreciaron a Pinjas. En vez de agradecerle que él evitó el exterminio a todo Israel. O sea, acá dice que murieron 24.000. Pero, no sé si lo dice Rashi. Lo que pasa es que anoche lo leí, no sé a qué hora. Entonces, no me acuerdo de dónde lo vi. No. Tampoco. No, decía. Que ya habían muerto 96.000. O 170.000 habían muerto. Aparte de estos 24.000. No me acuerdo. O sea, no. Perdón, que no me acuerdo nada de qué es lo que leí. Pero habían muerto más de 170.000. Y explicaban por qué la Torah decía acá 24.000 solamente. No sé si lo dice aquí. No, yo no me acuerdo por qué. Por eso no se los digo. No, acá no me dice nada. Acá no me dice nada. No sé dónde lo vi. Ya lo voy a encontrar. Bueno, en la presión Pinjas, aparte de lo que pasó con Pinjas y que después fue despreciado. Pero por eso la Torah lo llama. ¿Cómo lo llama la Torah? La Torah lo tendría que llamar Pinjas Benelazar. A Juan. Lo llama Benelazar Benaharón. ¿Por qué lo llama Benaharón? Porque por el lado paterno, por el lado materno, el abuelo era Yitro. Y la gente decía, este chiquito que vino a hacer esto, se quiere hacer el grande. El abuelo, él le adornaba las vaquitas para la idolatría. Y ahora él viene a matar a un príncipe de Israel. Se juntaron doce príncipes. O sea, doce príncipes de todas las tribus. Lo querían matar. Y por eso Acá Yorjú dice, Pinjas Benelazar, Benaharón, 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 él calmó mi furia. Calmó mi furia. ¿Dónde está? Si lo leen en castellano van a decirlo mejor. Cambió mi furia del pueblo de Israel. Y él vengó mi venganza. Y no exterminé. Vengan mi celo. Y no exterminé al pueblo de Israel con mi celo, con mi furia. Y le hizo un pacto de shalom a Pinjas. Y sabemos que Pinjas no murió. Y sabemos que Pinjas es el Egonabí. Sabemos un montón de cosas sobre Pinjas. Y dejamos acá que tienen que descansar. ¡Gracias! ¡Gracias!